Hola amigos de Wow! La Revista, yo soy Victoria La Mala y quiero invitarlos a que no se pierdan Premio Lo Nuestro, el 30 aniversario, este jueves 22 de febrero a las 7, 6, centro, por Univision. Me siento feliz de ser parte del 30 aniversario de Premio Lo Nuestro. Es un gran honor para mí el poder estarme presentando en estos premios cantando por primera vez y pues qué te puedo decir, es un sueño hecho realidad, de verdad. Yo he visto los premios desde hace muchísimos años, desde mi casa. El año pasado ya me tocó presentar, pero el poder estar en el escenario haciendo lo que amo y el número que les vamos a traer es más allá de lo que pude haber soñado. Voy a cantar algo que no se pueden esperar de mí, es algo bien diferente y con una persona a la que admiro muchísimo, entonces tienen que verlo para saber quién es. Eso es lo que les puedo decir, va a haber mucho fuego, mucha pasión y muchas mujeres fuertes. Yo creo que ya estamos las mujeres con todo y como dices tú, imponiéndonos y va a ser un número bien, bien especial. Lo que más admiro de Olga Tañón es que es una mujer con una fuerza, con una trayectoria increíble. Yo la he admirado desde hace muchos años, de hecho me llamo Victoria La Mala porque mi primer sencillo que grabé y que estuvo en la radio fue la canción de Ahora Soy Mala de Olga Tañón, que yo la grabé con banda sinaloense, estilo regional mexicano y de ahí la gente me empezó a decir Victoria La Mala por la canción Ahora Soy Mala. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que para mí el poder compartir con una persona a la que yo admiro tanto y que de alguna manera en mi carrera le debo tanto es más allá de lo que pude haberme imaginado. Bueno, ahora vienen muchas cosas. Estoy feliz de que estoy abriendo el Tour Golden de Romeo Santos. También viene ya mi Team Mala Prom Giveaway que va a ser el cuarto año que organizo. Pues mira, hay chicas que no tienen desafortunadamente los medios para poderse comprar su vestido de prom y yo sé que ese momento es bien importante para las chicas. Entonces, estamos haciendo una convocatoria de que las chicas escriban a mi social media, a mi Instagram, que es Victoria La Mala y me cuenten su historia de por qué necesitan un vestido y vamos a anunciar a las ganadoras en marzo y viene música nueva. He estado trabajando en mucha música nueva y muchas cosas. Estoy bien contenta. Así es que síganme en mis redes sociales para estarse enterando de todo lo que estoy haciendo que vienen muchas cosas increíbles. Estoy como Victoria La Mala en todos lados.